Música Vamos a bailar la cumbia, negrita cumbiampera Vamos a bailar la cumbia, negrita cumbiampera Aquí tienes tu parejo, negrita prende la vela Aquí tienes tu parejo, negrita prende la vela Que se repita la cumbia, aquella con que empezaron Que se repita la cumbia, aquella con que empezaron Que ya tengo mi pareja y media bote ya me trago Que ya tengo mi pareja y media bote ya me trago Que no se acabe la cumbia, trago que estoy tomando Que no se acabe la cumbia, trago que estoy tomando En mi negra cumbiampera, ni quiero prende la vela En mi negra cumbiampera, ni quiero prende la vela Que no se acabe la cumbia, ni quiero prende la vela Que no se acabe la cumbia, ni quiero prende la vela Que no se acabe la cumbia, ni quiero prende la vela Que no se acabe la cumbia, ni quiero prende la vela